Cintia, estudiando Pau, escribiendo Yo estudiando, mirá todo esto Y Kari escribiendo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, se sacó un tanto de tiempo No, 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 no ¡Ay no! Sintia intentando tener fuerza Sintia intentando tener fuerza esta es la chapa, una de pymes ah el nuevo look de Gustavito ah que, rebelde mostrara, mostrara, mostrara y Pau también porque bueno, como somos pobres nos damos la, como se llama, la lentecuela es ese que encontró tirado encima no hay para pegar tampoco encima le tenemos que pegar con la lentecuela porque tenemos para pegar un testaña con Pau porque nadie le gusta che uy pucha que estimación ah no no se podamos ir a la lluvia no se podamos ir a la lluvia si algo quieren ay que lindo esta subiendo, esta subiendo, subiendo no se ve ni mierda, pero bueno si no esta subiendo la lluvia se va en el video cariño si no si no, no, no si no dice algo bueno Gustavito me tenia que seguir dictando ah bueno, cortamos el video porque oh, dicta y que alguien menos una que se va de foda no yo vine a molestar no no dijo? no, escucha que dijo pero bueno si si como así si 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 trola de mierda trola 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 no no ay ay que rico no te ojo que pareces tu hermana porra que? pero si tan porro como esa me cortas el video? me la cortas? me la cortas? no quiere cortar conmigo si yo si no, el video me corto cortame si yo creo que el video si si como corto? venga corta venga corta como corta dice no sabe por qué si 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 no 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 no